ERN Producciones Charlie a.k.a. Rob Renévy Secuencia de un cineasta pesimista 2012 Tanto menosprecio entre MC nos hace invisibles Consola hace multo el monopolio De la invisibilidad aparecemos nosotros Estamos dentro de este incendio Comunicando, luchando Haciéndonos fuertes y controlando el cambio Forjando cada paso con trabajo del de verdad Como los lazos que unen nuestra amistad Basto y con propiedad El flow clásico de calidad Que nos desprecian por la falta de humildad Vine a brillar con frases del tamaño de Leviatán Que serpentean entre oídos de cristal Me hice de metal entre promesas El corazón vacío guió la soledad hasta mi mesa Otra noche despierto por la pasión que regresa Buscando la inspiración que otros creyeron ver muerta Deleitas al escritor si dictas precisión Creo en cada oración resistencia Con la paciencia del creador y la virtud de Tiresias Tristeza en el material ninguna recompensa Con menos prepotencia Cercano a los 30 ya La verdad es que no pasó la época lenta El futuro pinta mal pero recuerda Que te hizo valorar la vida aun sabiendo que no era perfecta Se suman las penas y la espera deteriora Se olvida lo importante instante que ya no valora Seguiremos ocultos pero en conjunto Sin fingir unidad desde la seriedad que ofrece una donna Unidad invisibles en este género que no permite que haya diversidad más amplia Una presión en nuestra sien por imponer su decisión Cuarta nuestra progresión ¿A la sombra dónde? ¿A la sombra quién? Esos que no quieren que salga flote tu nombre Tus cortes, todo lo que aportes Que no importe el porte, rapper importante R.N. y Charlie, representantes del underground presente ¿Será que no apuntamos alto? ¿Crees que buscar la fama es lo que nos mueve en tres? Los raperos, maqueteros, tan noveles Siempre ha habido niveles Odio los favoritismos por ser colega De que recojan cosechas que sembraron otros piéndote Sincerándome de esas estrellas con disco Tú pareces un satélite ¿Copiarás su cálite? Piérdete No te haces colabo con nosotros porque crees estar en la élite Menospreciado acabo si fuimos atando cabos Ambos vamos saltando obstáculos y tramos Por algo que amamos damos todo por nada Perdamos pasta o nos aburramos Normal que tu grandeza no entendamos Tus letras a medio gas Si vas en busca de cash Siempre dejándome atrás Y más cuando ves las estructuras de mis tracks La misma historia del tema en el que Daddy Yankee se lo hizo mejor que nada Somos la sombra, con nosotros nos asombran Aquí triunfan otros más Aunque su rap no sea la bomba Aunque tengan todo el flow pa' que niñas alternan la comba Caigo en tromba Total, con Ernesto hay suficiente boom-bap Que no hay resentimiento, es rabia por este destino Teletrista anónimo que portamos Ánimo nos dan, eso es todo De todos modos, como no somos chupaculos de nadie Pues seguiremos solos Invisibles en este género que no permite que haya diversidad más amplia una presión Nuestra cien, por imponer su decisión Fuerte a nuestra progresión A la sombra, ¿a dónde? A la sombra, ¿a quién? Esos que no quieren que salga a flote tu nombre, tus cortes Todo lo que aportes Que le importe el porte Rapper importante R.N. y Charlie Representantes del underground presente R.N. y Charlie R.N. y Charlie R.N. y Charlie